La pelota pide para Klavosic, 10 de la mañana, Pérez, lo empujaron a Pérez, le hicieron un sanguchito, el cambio de frente de Dante Silva, abajo Ábalos, se va, no se va, y acá se viene San Lorenzo, porra se la adelantó, apareció Fugas y revienta la pelota cura. Claro, Colón pide que el partido lo interrumpa el árbitro Noguera, porque estaba tirado uno de sus futbolistas, incluso Sinovimala había perdido un botín, el cheque fue tan fuerte que... Ahí estaban promiéndome el botín, claro, cuando le hicieron el sanguchito al de San Lorenzo, Klavosic, Julián, el número 3. Esta quiero ver. Yo creo que van a la disputa, aparte, si yo creo que hay algo del árbitro de dejarse ir, y ni pensar en cobrar, porque si encima de que había... Ya le estaban reclamando que el hombre de Colón estaba tirado en el piso, y si encima le cobran un verano en contra. Esta es la del botín. Sí. Ahí va, ahí va.